Música Mi nombre es Diana Martínez, soy estudiante del último semestre del programa de administración de empresas de la Escuela Nacional del Deporte, sustentamos nuestro trabajo de grado, el cual se llama una propuesta de planeación estratégica para el club de carácter de Kenchokai, donde nuestro aporte fue mostrarle a ese club como tal, cuáles eran las falencias, las fortalezas y las oportunidades que le puede brindar el entorno para que mejore su planeación estratégica. Bueno, pues como deportista de esta actividad deportiva y doliente lo que pasa con la administración de los clubes deportivos, de las ligas deportivas, creo que es un gran avance para nosotros que nos vamos a graduar en lo que tiene que ver con bases administrativas en el deporte, que sirva como aporte a ese club y a otras entidades la importancia de lo que son la planeación estratégica, los aspectos gerenciales y en todo lo que tiene que ver con la administración de una empresa como tal. Mi nombre es Jessy Alejandra Álvarez Ortiz, soy estudiante del último semestre de administración de empresas. Esto me trajo un plan de experiencia para mi vida personal, ya que me acabo de terminar mis estudios, dado que pude conocer todo lo que tiene que ver con los aspectos de planeación estratégica, tanto los elementos prospectivos que puede tener una organización en cuanto a su misión, visión, políticas, planes y valores. Fue un reto personal poder cumplir con este trabajo, ya que le puedo aportar a mi compañera, que es la representante del Club de Karateo Kenchokai, mis conocimientos que pude conocer en cuanto a mi carrera profesional. Mi nombre es Marino Regipo García, yo soy el director general del Club Kenchokai de Karateo Palmira. Excelente, como subrayé, pues la mirada de ellas empieza a ampliarles los horizontes de marketing, los horizontes de desarrollo de un plan estratégico para el club que les va a permitir crecer hacia el futuro. Y en ese sentido es un insumo valioso que hace que la empresa se proyecte y se fortalezca. Es muy valiosa la aportación que hicieron las estudiantes.